Invitados, obviamente si tenemos todo el interés de participar, hemos sido parte de las anteriores visitas e inclusive pues ahí se nos ofrecieron algunas respuestas a corto plazo sobre el estado que guarda la seguridad en el operativo Chihuahua con los tres niveles de gobierno, entonces pues esperaríamos una invitación, ojalá si se dé y si se da, bueno pues ahí estaríamos esperando las respuestas que se quedaron pendientes la vez pasada y que son parte de una evaluación continua, permanente que se ofreció, entonces pues el interés está ojalá que se nos pueda dar esta oportunidad de convivir, si es mañana va a ser complicado porque mañana tenemos aquí la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal pero me parece que debería de estar él también en Juárez y ya el Secretario de Gobernación entonces habrá que checar la fecha de esa visita, tenemos permanente mañana también entonces bueno, pues ahí trataremos de ajustar a la gente